liturgia para hoy miércoles 10 de noviembre san león magno papa y doctor de la iglesia san león magno nació en toscana italia recibió una esmerada educación y hablaba muy correctamente el idioma nacional que era el latín con una sublime inteligencia y una firme voluntad san león magno se enfrentó a las invasiones de los bárbaros y a la herejía de eutiques que socavaba el ministerio de la encarnación del señor y como pastor plenamente consciente de su cargo no dejó de recordar al pueblo cristiano que la fe se traduce en la vida antífona el señor hizo con él una alianza de paz y lo constituyó en el gobierno para que recibiera la dignidad del sacerdocio para siempre oremos oh dios que nunca permitirás que las fuerzas del infierno prevalezcan contra la iglesia cimentada sobre la roca apostólica concede a tu pueblo por la intercesión del papa san león magno permanecer firme en la verdad y gozar de una paz estable por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de la sabiduría capítulo 6 versículos 1 al 11 escuchen reyes y entiendan aprendan lo gobernante del orbe hasta sus confines presten atención los que dominan los pueblos se alardean de multitud de súbditos el poder les viene del señor y el mando del altísimo él indagará sus obras y explorará sus intenciones siendo ministro de su reino no gobernaron rectamente ni guardaron la ley ni procedieron según la voluntad de dios repentino y estremecedor vendrá sobre ustedes porque a los encumbrados se les juzga implacablemente a los más humildes se les compadece y perdona pero los fuertes sufrirán una fuerte pena el dueño de todos no se arredra no le impone la grandeza él creó al pobre y al rico y se preocupa por igual de todos pero a los poderosos les aguarda un control riguroso se lo digo a ustedes soberanos a ver si aprenden a ser sabios y no pecan los que observan santamente su santa voluntad serán declarados santos los que se la aprendan encontrarán quien los defiendan ansíen pues mis palabras anhelen las y recibirán instrucción palabra de dios te alabamos señor salmo 81 levántate oh dios y juzga la tierra protejan al desválido y al huérfano hagan justicia al humilde y al necesitado defiendan al pobre y al indigente sacándolos de las manos del culpable levántate oh dios y juzga la tierra yo declaro aunque sean dioses o hijo del altísimo todos morirán como cualquier hombre caerán príncipes como uno de tantos levántate oh dios y juzga la tierra aleluya 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 den gracias en toda ocasión esta es la voluntad de dios en cristo jesús respecto de ustedes aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 17 versículos 11 al 19 yendo jesús camino de jerusalén pasaba entre esa maría y galilea cuando iba a entrar en un pueblo vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decía jesús maestro ten compasión de nosotros al verlos les dijo vayan a presentarse a los sacerdotes y mientras iban de camino quedaron limpios uno de ellos viendo que estaba curado se volvió alabando a dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de jesús dándole gracias este era un samaritano jesús tomó la palabra y dijo no han quedado limpios los 10 los otros 9 dónde están no ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a dios y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos al presentarte estas ofrendas te pedimos señor que ilumines benigno a tu iglesia para que tu rebaño crezca en todo el mundo y que sus pastores conducidos por ti te agrade con sus obras por jesucristo nuestro señor antífona dijo pedro a jesús tú eres el cristo el hijo de dios vivo respondió jesús tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia oración después de la comunión gobierna compasivo señor a tu iglesia alimentada en esta mesa santa para que dirigida con firmeza y suavidad se consolide en la libertad y persevere firme en la integridad de la fe por jesucristo nuestro señor lección divina oremos gracias padre porque jesús curando a los leprosos mostró su predilección por todos los marginados y cambió el llanto de los pobres encantos de liberación júranos del ritualismo estéril y admítenos en tu reino amén lectura escuchen reyes para que obtengan la sabiduría ya desde el principio el libro de la sabiduría iba dirigido sobre todos los gobernantes amen la justicia los que rigen la tierra leíamos el lunes y hoy les dice oigan reyes y entiendan aprendan soberanos de los confines de la tierra son los que más necesitan sabiduría para tomar decisiones justas se le dan unas advertencias muy claras que han recibido el poder del señor y que el juicio sobre su actuación será más exigente que para los demás él examinará sus obras y sondeará sus intenciones un juicio implacable espera a los que mandan no ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a dios de los 10 leprosos curados solo uno y extranjero vuelve a dar gracias a jesús la breve oración de los 10 había sido modélica jesús maestro ten compasión de nosotros pero luego nueve de ellos se supone que judíos no regresan solo un samaritano que era mal visto por los judíos los otros nueve donde están no ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a dios la lección que da jesús va dirigida a sus paisanos lo del pueblo elegido son a veces los que menos saben agradecer los favores de dios mientras que hay extranjeros que tienen un corazón más abierto a la fe para meditar ante dios origen de todo poder no hay autoridad ni grandeza que valga todos somos pequeños también en el ambiente de una familia de una comunidad o de una iglesia el que tiene autoridad debe recordar que se juzgarán sus acciones con mayor rigor es lo que también enseñaba jesús en sus parábolas sobre los criados y los administradores que esperan la vuelta de su señor a los criados se les juzgará pero sobre todo recibirán mayor castigo los que tienen responsabilidad si es que se dejan llevar por sus caprichos y cometen injusticias o se emborrachan de poder y de tiranía una de las quejas humanas más constantes en el tiempo y en el espacio es la ingratitud el no saber reconocer y agradecer los favores recibidos de una u otra forma todos hemos sentido una experiencia similar y por honradez debemos reconocer que también nosotros hemos caído en ese defecto hoy jesús también se queja de la ingratitud humana pues según el relato evangélico de los 10 leprosos curados solo uno vuelve a dar gracias a dios nueve son desagradecidos y curiosamente esos nueve son judíos pertenecientes al pueblo elegido el agradecido es un extranjero un samaritano oficialmente excluido no elegido según la ley todo un misterio y toda una reflexión para los que nos consideramos elegidos conocedores y seguidores de jesús que hemos recibido no una sino muchas bendiciones reflexionemos oramos para que los gobernantes se dejen conducir en sus decisiones por la sabiduría divina agradecemos a dios las obras que él realiza en medio de su pueblo con qué frecuencia damos gracias a dios por todo lo que nos regala cada día oremos permite que hoy te agradezca señor el don de la vida las buenas personas que has cruzado en mi camino y todo lo bueno que me das porque siento que tú eres fuente de vida lo has hecho posible gracias señor amén amén Gracias por ver el video.